Las dificultades existentes en el país con el transporte y su infraestructura se evidencia en una disminución de las capacidades de transportación de pasajeros y cargas que generen satisfacciones en la población y a su vez plantea un reto para el sector en el camino de revertir esta situación. Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del transporte, precisó que en estas dificultades incide una insuficiente disponibilidad de recursos financieros. De forma general, se requieren entre 40 y 50 millones de dólares anuales para la sostenibilidad del transporte. En tanto, señaló que el coeficiente de disponibilidad técnica se encuentra hoy por debajo del 50%, agravado por la situación del combustible en la isla. En algunas provincias solo se están llevando a cabo viajes de apertura y cierre por problemas con el combustible. Además, el 40% de las vías presenta un estado técnico desfavorable. El efecto del bloqueo económico provoca considerables pérdidas directas a esta esfera, al dejarse de captar divisas en actividades como la industria de cruceros afectadas por esta hostil política. Eso impide que los ingresos por esta vía se empleen posteriormente en el sostenimiento del resto de las actividades del transporte. También denunció la persecución a los buques cubanos que transportan combustible en la isla y la imposibilidad de la compañía cubana de aviación, de arrendar aviones o comprar aeronaves. El ministro del transporte significó la responsabilidad del sector en la transportación de 75.000 toneladas de carga de la canasta familiar normada y otros insumos priorizados para actividades vinculadas a diferentes sectores como la salud, la construcción y la vivienda. Recordó que más de 30.000 medios de transporte se han homologado en el país, al tiempo que se gestionan otras donaciones como los ómnibus recibidos por Japón en las terminales de Guanaju y de Bahía en la capital. Generalizar las rutas a tricicos eléctricos, incorporar minibuses de baja turística a los servicios ruteros en La Habana y Santiago de Cuba, puesta en funcionamiento el ferry en el enlace Gerona Habana. Recuperar la red transporte solidario para el apoyo intencionado con vínculos estatales a la transportación pública de pasajeros. Lograr un mayor enfrentamiento a las violaciones de precios y los transportistas ilegales y planificar, organizar y controlar las transportaciones masivas en la etapa de vacaciones del verano son algunas de las proyecciones a corto plazo en este sector para paliar los efectos de la crisis económica y la disponibilidad del transporte para satisfacer las necesidades de la población, que es en definitiva el objetivo principal.